Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo acá para hacerte una invitación a que nos acompañes a la próxima caminata sobre concientización del cáncer de mama. Esto va a ser el domingo 27 a partir de las 15 horas. Vas a poder ahí hacerte tus controles, vas a poder reservar turnos para tu próxima mamografía, entre otras cosas. Y vamos a caminar juntas, así que espero que ese domingo 27 a partir de las 15 horas nos acompañes en apoyo a la detección temprana y prevención sobre cáncer de mama. Juntas siempre somos más. Gracias, te espero. Gracias, te espero.